Dejarás a un tegatín, cua tegatín, raspa y gana, loto que se vega divertido con un nuevo amigo y familia. ¡Evega divertido con un tour justo! Sí, raspa y gana a botanbe y al instante. Ni tabay comprendíme mis horas aquí sobre mi tambe y argan. Obtenible en la tour repetido de loto en un ating el logo de raspa y gana. Para más información visita lotoarruba.com o a nuestra página arriba en Facebook. ¡Oh! ¿Posa cuenta tú chibabiba? ¡Like a box! Coloto en lotería de aruba. Viradonha de bom mesumbida. Antona por gusto. Coloto cambiando vida. ¡Ahhh! La Lotería de Aruba, cambiando vida. 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 La Lotería, journalists. La segunda letra es la letra A. Vamos a votar por ganar con el lotto 5 de lotto de día. Nosotros vamos a votar por pantalla y vamos a votar por controlar si es un feliz ganador con el lotto. Pide por y venido, vamos a votar por comprobante, ahora de controlar el ticket, si es un ganador, y vamos a notificar un sonido que es un ganador. Con el comprobante, por controlar si es un ganador y cuánto es un ganador. Pero ya está en la web, si es un chance de ganar el lotto de día en su jackpot con solamente dos florines para ti. Por la buena suerte con el lotto de día. Quiero agradecer a todos los ganadores y ganar con el lotto, lotto cambiando la vida de su ganador y deportista aquí en Aruba. Así es, Ada. Para cualquier información, invita a like en Facebook, follow en Twitter y para cualquier información, visitarnos en loto.aruba.com. ¡Feliz anoche! 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 ¡Feliz anoche!